No, no. ¿Ya listo? No, profe, yo no lo voy a entrevistar. ¿Cómo va, profe? ¿Bien? Sin entrevistarlo. Casual. ¿Cómo, Fernando? ¿Está que hora de almuerza? Ya, ya vamos para el almuerzo, dos y media. ¿Me dijeron que son 100 mil pesos de multa o no hay multa? No, yo no. Aquí, si uno se va a morar para venir de la pieza al comedor... Y está fregado. ...una hora, una hora, está aburrido. Pues si tú tienes que ir desde ya al sur, del norte, digo, al venir hasta Calmozares, pues vaya y venga, pero no estando concentrado, no puede llegar nadie tarde. Ahora, solamente dos preguntas, profe, esto no es una entrevista, solo dos preguntitas, la número uno. ¿Usted se acuerda que en el 96 se le embolató el título a Millonarios porque usted lo ganó? Pues nosotros sí, ganamos... Creo que fuimos a Bogotá y... Ganamos en Bogotá, me parece. Sí, ganamos en Bogotá. Si ustedes perdían con América, el camponero de Millonarios. El camponero de Millonarios, sí. Pero nosotros empatamos y el campeonato era distinto. El ganar usted un campeonato, la apertura y la finalización, eran dos torneos. Y fuimos primeros en los dos torneos, entonces teníamos dos puntos de bonificación. Que hoy en día ya título da en el primer torneo y el segundo también da título. En el 95-96 no. Había que ganar los dos torneos para ir a la final, para poder ir a la final. Y el Cali ganó eso. O sea, pasó derecho todo el año. Ganó los dos torneos y remató siendo campeón. Y la última, profe. ¿Usted recuerda que siendo asistente de Popovich, a ustedes se les embolató un título por una mano de Funes? Funes, eso fue una mano de Funes que la baja con la mano. La baja con la mano en el arco de arriba, del lado de las piscinas. ¿El de norte? El de norte, sí. Él bajó, Funes la bajó con la mano y hizo el gol. Y ahí nos privaron de que encontró Cali en ese momento, el Cali de Popovich, que era con Valderrama, Redín, Buenaventura Ferreira, Miguel Osvaldo González. No, estaba Carlos Marios, Polaco, Murillo, Gato Fernández. El Gato Fernández. Ambuila alternaba. Ambuila, exacto. En Núñez. ¿Un polo había por ahí, uno de los polos? Feliz Polo, estaba Núñez, Buenaventura Ferreira, estaba la Gambetta Estrada. Ese era el equipo de, en esa época, de, por ejemplo, Aguirre Popovich. Y yo era el asistente con, ah, éramos los dos. Era, no, Popovich no tenía. ¿No tenía nadie? No, 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 éramos los dos, éramos los dos. Yo trabajaba los arteros. Ah, y el profe Lastra. Lastra, Fernando. Luis Fernando Lastra. El profe Lastra era el preparador físico. Él quedaba acá con el grupo. Popovich viajaba conmigo, no llevaba preparador físico, no tenía el calentamiento. Yo calentaba a los arteros. Yo trabajaba a los arteros acá también en esa época. Trabajaba a los arteros y la defensa. Y Popovich trabajaba al medio campo hacia arriba. Y ese equipo fue dos años su campeón. Bueno, profe, solo queríamos recordar eso. Ahí lo está esperando Mau. Un abrazo, profe. La Nueve TV.